Estoy con el diputado Carlos Mario Estrada Urbina, es presidente de la Comisión de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado de Chiapas. Diputado, el tema de la ley orgánica del Congreso parece que es un tema que se viene manejando al interior y posiblemente una reforma en ese tema. Platícanos. Sí, mira, hemos encontrado, bueno, primero agradecerte Cosme la entrevista, porque a través de ustedes nos permiten dar a conocer lo que estamos haciendo en el Congreso. Y además es un derecho de la gente de saber, de estar informado, ¿no? Y ustedes el derecho de cumplir la función. Yo por eso siempre les agradezco a los medios de comunicación, porque sin ustedes no podemos hacer llegar la información que podamos tener en cualquier ámbito de la vida pública del país y del Estado. Mira, fíjate que hablando de la ley orgánica del Congreso, hemos encontrado algunos puntos, algunas que vale la pena cambiar. Me decía el de servicios parlamentarios que ya tenían un proyecto, pero que no lo pudieron hacer los compañeros de la anterior legislatura. Entonces, el día de ayer, a propósito, la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales que nos reunimos para revisar la sentencia de la Corte sobre los Chimalapas, pues al término comentamos con el presidente de la Jucopo y yo le comenté sobre la necesidad y me dijo, no, 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 lo vamos a hacer. Entonces, porque aquí hay que reunir a la mesa directiva, a las comisiones que tienen mucho que ver, incluso a la de Gobernación y puntos constitucionales. Vamos a hacer una revisión, algunas diputadas que no tienen grupo parlamentario también están pidiendo que se modifique, porque ellas también quieren participar en la Jucopo. Yo les he dicho que hay que analizarlo, hay que tomar en cuenta el punto de vista de los demás, porque así como la diputada del PAN, la de Redes Sociales Progresistas, pues no tienen una representación en la Jucopo. Porque no tienen más que... No tienen más, porque el grupo, o sea, el concepto de grupo es la unión de dos o más personas. Así viene establecido el grupo, entonces una persona no puede ser grupo, pero sí puede tener una representación parlamentaria, digamos. En algunos congresos, el diputado que es uno solo, le llaman, le dan una representación parlamentaria, pero no tiene derecho a voto, tiene derecho a voz. Yo creo que esa es una salida para que ellos estén en la Jucopo, bueno, ese es un punto de vista, pero tenemos que analizarlo. Y otras cosas que hay veces que se duplican las comisiones, ¿no? Yo me tocó estar en la 64 legislatura, no llegamos ni a 40 comisiones. Bueno, y como en aquel tiempo, el que presidía una comisión se le daba un apoyo, bueno, logramos que para que no hubiera problemas hacer 40 comisiones, ¿sí? Pero hoy ya somos más de 40. Por ejemplo, está la comisión de pesca, la comisión de agricultura, están separadas, ¿no? Y la dependencia es solo una, ¿no? Hay otra comisión en la que formo parte que es de servicios rurales, algo así, que tiene que ver con el campo también. Sí, es cierto. Entonces, todas esas, yo creo que bien vale la pena hacer una revisión para que reformemos la ley orgánica del Congreso y no estemos en unos casos duplicando comisiones, ¿no? Como en nuestro caso. Por ejemplo, el lunes vamos a aprobar la comisión de los Chimalapas, pero también hay otra comisión de límites y fronteras, ¿sí? Bueno, yo digo, bueno, esa comisión puede ser, pero los compañeros dicen que ahí es necesario hacer una comisión específica para los Chimalapas. Por el tema que es demandante y relevante. Que es muy relevante porque sí, es muy grave la situación. Vamos a tener que hacer una primera reforma el próximo lunes y vamos a poner en los considerandos quiénes fueron, por qué estamos haciendo, cómo se logró llegar hasta ahí, porque lo cierto es que no hubo una buena defensa para lograr que el territorio quedara de este lado. Cierto. Sí. Entonces. ¿Se van a modificar al respecto? Sí, se va a modificar la constitución y todo el mapa, sí, es un problema muy complejo, por eso merece una comisión especial. Y bueno, esa sí será una comisión temporal, ¿no? Porque ya una vez resuelto tenemos 30 y... ¿cuántos meses? Bueno, casi más de 36 meses creo que tenemos para resolverlo, no recuerdo ahorita. Pero de una vez vamos a encaminarlo porque dejarlo a otro congreso es una irresponsabilidad. Sí, cierto. Pero de entrada en este tema de los Chimalapa, diputado, ya ve que cuando acordó y resolvió la Suprema Corte y se vino a la mente y hubieron bastantes comentarios que hasta Tonalá, parte de Tonalá... No, Arriaga. Arriaga, Tonalá. Arriaga nada más, Tonalá no. ¿Se perdería? Sí, es una buena parte de... hay pesquerías ahí. ¿Y así va a quedar? No, mira, nosotros estamos también... la Corte dejó una puerta, podríamos decir, para que si hay acuerdo entre los dos gobiernos, no... eso se respete. Hay posibilidades de que lleguemos a un buen acuerdo. Como va a haber elección en Oaxaca, bueno, vamos a esperar que... 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 con el nuevo gobierno, porque vamos a empezar a... con ellos vamos a empezar a... con ellos vamos a terminar. Sí, hay posibilidades de que si se llega a un acuerdo, pues no quede así como ordenó la Corte, ¿no? Pero tú sabes que es complicado. Sí, es complicado, ¿no? Es muy complicado, porque si ya ellos le dieron la razón, pues no van a ceder el territorio. Pero, por ejemplo, nos decía el representante de la Secretaría de Gobierno que la mayoría de los ejidos ya platicó con los de Sintalapa, pero no así con los de Arriaga. Sí, claro. Entonces, este... vamos... vamos a esperar, ¿sí? Vamos a esperarlo, vamos... vamos de una vez a entrarle, porque es una decisión de la Suprema Corte. Algunos hablan de irse a una corte interamericana, pero no, eso... aquí se acata la decisión de la Suprema Corte. Lamentablemente es así. Entonces, ¿dependerá de los acuerdos entre gobiernos, Chiapas, Oaxaca? Sí, o sea, nosotros vamos a hacer un primer paso, vamos a reformar, vamos a meter una reforma constitucional, y ya después vamos a esperar todo lo demás, porque tiene que ver Inegi, tiene que ver muchas dependencias federales con los lintes que nos marca la Suprema Corte. Muy bien, diputado Carlos Mario Estradurvina. Te agradezco mucho, Carlos Mario Estradurvina. No, al contrario, ponme. El agradecido soy yo. Gracias.